¡Ey tú! Si aún no tienes planes para esta Semana Santa, el Gobierno Revolucionario te invita a disfrutar del Festival de Playas, Ríos y Balnearios, Semana Santa 2017. Este festival se desplegará por todo el territorio nacional, con actividades recreativas, deportivas y culturales. ¿Qué esperas? Prepara tu bolso y acércate a este gran festival, para que compartas y disfrutes con tus familiares y amigos. ¡Te esperamos! ¡Gracias!